¿Qué tal amigos? Muy buenas noches y bienvenidos a su canal Pregoneros 4T Noticias. Yo soy Pedro y hoy martes 11 de junio espero que su día, que su semana esté siendo excelente y agradezco que estén con nosotros para ver el siguiente contenido. Obviamente era más que más de esperarse el resultado que iba a tener el PRD en estas elecciones. Vemos una oposición muy pobre políticamente podrán tener los millones de pesos pero sus funcionarios entre ellos están despedazando para poder quitarse los unos a los otros. La alianza que formó el PRD con el PRI fue lo peor que pudo haber hecho y el ejemplo está acá y más que hay un PRI que se está moviendo para pasar exactamente lo que está pasando el PRD en estos momentos. Ya los medios lo lo han gritado, ya los medios incluso lo han puesto. El PRD ya desapareció. ¿Saben quién es el único que se niega a aceptar eso e incluso dice que no es verdad? Que el INE está mintiendo, que la autoridad electoral está mintiendo. Jesús Zambrano amigos. Ya vimos cómo están desalojando todo en las oficinas del PRD. Se quedaron sin dinero, se quedaron sin nada amigos. Y Ciro ahorita revienta contra ellos. Pues obviamente llevaron al PRD a la reunión. Pues eso, eso por un lado. Si en el caso de, ya decía el ministro, preocupados en algún momento otros, quizá por ejemplo la gente del PRD. Pues la gente del PRD se quedó preocupada. Llevo que ya de manera permanente porque ayer la Unidad Técnica de Fiscalización del INE notificó una cosa que se llama fase de prevención. Ya el PRD, pues en los hechos no existe. Solamente podrá utilizar su presupuesto pues para pagar nóminas, para pagar impuestos. Ya no puede pagar proveedores, ya no puede pagar nada. Es decir, la desaparición del PRD seguirá recibiendo por los próximos seis meses este financiamiento. A eso se refiere el INE por treinta y nueve millones trescientos setenta y siete mil setecientos ochenta y cinco pesos mensuales. Pero ya no puede planear, ya no puede hacer pues promociones, ya no puede hacer difusión realmente que obtenga o que necesite algún tipo de dinero. Ni hablar Ciro. El PRD perdió el registro porque no logró el tres por ciento en la elección presidencial, en la elección de senadores, en la elección de diputados. No, no lo lo conocieron. Qué larga, ¿no? Qué largo proceso este de la extinción del PRD. Yo recuerdo desde el dos mil catorce una serie de comentarios, de artículos que escribía en la prensa, que se llamaron Adiós, PRD, Adiós. Y el planteamiento era muy sencillo. No hay ni una nueva generación en el PRD, no hay un discurso en el PRD, no hay nada en el PRD que se oponga a lo que parecía desde el... Creo que, voy a buscar esos textos, desde el dos mil trece, si no es dos mil catorce, lo que parecía muy evidente, que el anuncio de que iba a surgir el nuevo partido encabezado por López Obrador. Bueno, Morena. Anuncio que hizo desde el dos mil doce y que desde siempre le puso el nombre de Morena. Conforme fuera avanzando, iba a desfondar al PRD. Se enojaban mucho los dirigentes. Sí, un buen rendimiento. Nos decían que cómo decía eso, que no entendía nada. Sí, claro. Es lógica. Si el PRD hoy son cien y López Obrador se va, ¿con cuánto te gusta que se vaya? ¿Con cincuenta? ¿Con sesenta? ¿Con setenta? Ellos decían que no. Ellos decían que se va a ir con setenta, ochenta, noventa y va a ir desfondando al PRD. Comenzó ya formalmente a desfondarlo en la elección legislativa del dos mil quince de legislativa y alcaldes en la Ciudad de México. Para el dos mil dieciocho el PRD sobrevivía de milagro. Correcto. Para el dos mil veinticuatro pues ya no. No, ya no. Adiós, PRD, adiós. No tuvieron la capacidad de presentar una nueva generación, una nueva propuesta que hiciera atractivo para votantes de izquierda, siempre entre comillas de izquierda, votar por el PRD en vez de por Morena. No lo consiguieron. No lo consiguieron, sí, y a lo mejor sus líderes históricos no lo permitieron tampoco. No les interesaba. No, así que lo que les quedaba. Pero Juan López Obrador anunció creo que en noviembre del dos mil doce el surgimiento de Morena, que empezaban los trabajos para crear un nuevo partido. Estamos en junio del veinticuatro, doce años después. En doce años no pudieron detener ese paso de militantes, simpatizantes, votantes del PRD a Morena. Y ahí están las consecuencias. Morena tiene, Morena ya ha leado 60% de los votos. El PRD no pudo alcanzar el 3% para mantener su registro y seguir existiendo. No. Morena gobernará con más fuerza de la muchísima fuerza que de por sí tiene hoy, a partir del primero de octubre. Y el PRD en cualquier momento administrativo, que pueda ser en los próximos días, próximos semanas, desaparecerá. En agosto, de acuerdo con lo que el calendario plantea, el Tribunal Electoral de la Federación simplemente le dará pues el adiós final. Tuvieron doce años para ajustarse, para modificarse, transformarse, reinventarse y no lo pudieron hacer. No. No lo pudieron hacer. Ocho cincuenta. Saludos a los amigos. Sí. Lo que dice Ciro es completamente cierto, amigos, pero el único que dice no, ya estuvimos contando todo lo que dice el INE, miente. Los distritos electorales. Imagínense, amigos, el grado de desesperación y cómo quieren desinformar a la gente cuando dice es falso que el INE haya declarado que perdimos el registro. Seguimos trabajando en los 300 distritos electorales federales del país con nuestra militancia. Con nuestros cuadros, con nuestras compañeras y compañeros, revisando uno a uno los paquetes electorales que se están abriendo para recuperar votos en favor del país. Vamos avanzando, vamos avanzando, vamos en esa ruta de dejar claro que el PRD sigue teniendo una fuerza fundamental en la vida del país y vamos a seguir en esta ruta. Es falso que el INE haya declarado que ya perdimos el registro. Esto se resolverá después. Terminando esta fase del cómputo, vamos a ir a la parte de los recursos electorales ante el Tribunal Electoral para que hagamos valer nuestro derecho frente a las trampas y frente a las irregularidades que se presentaron por distintas causas, entre ellas la violencia y compra de votos en todo el país. Y estoy seguro que vamos a mantenernos en la ruta en la que la gente nos quiere como PRD, como un partido socialdemócrata. Y lo que había dicho Zambrano era sencillo, que él quiere hacer un nuevo partido político, quiere crear otra izquierda. Hasta creen que va a admitir que la salida de López Obrador en aquellos años le iba a desfondar algo y él cree que va a ser el siguiente López Obrador, amigos. A esta gente la mueve el deseo del dinero y es lo peor que puede pasarle al país. Por eso estamos como estamos, amigos. Por eso hay tanto desnivel económico en el país y por eso hay muchos que tienen muchísimo y hay muchos que no tienen nada por este tipo de representantes. Y todavía se pone a decir en un encuentro amistoso y constructivo con el presidente municipal electo de Xichu, Guanajuato, que fue en la reelección y referendó a su liderazgo como PRD México. Con gente como él nos mantendremos en la lucha por un México mejor. ¿Ustedes creen eso, amigos? La realidad es que el PRD ya va de fuera y va a estar muy, pero muy complicado que pueda salvar su pellejo. Y, amigos, el mismo Zambrano lo sabe. Amigos, hasta aquí la información al momento. Espero que haya sido de tu agrado. Si te gusta este contenido y te gustan estos videos, apóyanos, por favor, suscribiéndote y regalarnos ese poderosísimo like. Yo soy Pedro para Pregoneros 4T Noticias y te agradezco el tiempo que me regalaste para ver el contenido y nos estamos viendo en una nueva transmisión. Recuerden, amigos, seguimos evolucionando junto a la 4T. Que sigas teniendo un excelente día. Gracias.